Hola, hoy Esteban Araya nos consulta. ¿Cuándo puedo matricular los cursos del Campus Virtual UP? La matrícula está abierta para todo público. Al inicio de cada trimestre, se anuncia el periodo de matrícula en las redes sociales de la Fundación Omar Dengo y del PRONIE MedFot. ¡Toma nota! Tenemos cursos con duración de 12 hasta 40 horas. Para más preguntas como esta, escribinos a info-up.fot.ac.cr Abrí la puerta a conocimiento en el Campus Virtual UP. ¡Te esperamos!